Isabel Rodríguez y resto de Corporación Municipal cumplen un año de legislatura en Puertellano. La alcaldesa ha hecho balance haciendo especial hincapié en la estabilidad política conseguida, el avance en los proyectos de futuro y la respuesta a la crisis sanitaria. Un año de dedicación intensa, pero un año también de estabilidad política, de rigor y de transparencia en la gestión. El impacto del COVID-19 ha marcado este año así como lo hará el resto de legislatura. Pese a ello, la unidad y la captación de inversores es uno de los puntos principales para el actual equipo de gobierno. Va a estar convocada esta mesa de Fundesco para la próxima semana y una de las cuestiones que vamos a abordar será precisamente la redacción de ese acuerdo en el que nos comprometamos todos los partidos políticos, la representación sindical y empresarial de la ciudad y también el resto de administraciones en los asuntos que resultan esenciales para el desarrollo económico de nuestra ciudad. Uno de los proyectos a resaltar de esta legislatura será el de la Remodelación Integral del Paseo del Bosque, al que se destinarán 4,8 millones de euros y se licitará a través de un concurso de ideas. Entre otros, se tiene intención de adecuar el parking subterráneo con capacidad para 600 vehículos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!